¡Twist! ¡Twist! ¡Apipi! ¡Twist! ¡Twist! ¡Apipi! ¡Twist! Yo te dije, ¡Apipi! ¡Ven que el twist te enseño a bailar! Me respondiste, no le gusta el twist a papá El sultán, tu padre, si lo aprendes, no lo sabrá Si bailamos este twist, mi amor, comprendas quizá Ven a vivir conmigo, ven aquí por ala Oh, te amo, te amo, con el twist, mi amor, me darás Deja este twist, Apipi y a su ritmo siguen así Las muchachas de la red, hoy todos bailan el twist Ven a vivir conmigo, ven aquí por ala Oh, te amo, te amo, con el twist, mi amor, me darás Deja este twist, Apipi y a su ritmo siguen así Las muchachas de la red, pues todas bailan el twist Twist, 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 wow, 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 wow Gracias.